¿Quieres baño? No veo el baño No veo el baño No hay tenedor, no, ya fue bien Ya fue el baño ¿Y a mí? ¿Voy ama? Te dejan comer ¿No quieres ir buscando? ¿No quieres ir buscando? ¿Por qué? ¿Qué te dejan? ¿Por qué? ¿Papita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Gracias. Gracias.